Magali Medina no se guardó nada y arremetió contra Christian Cueva tras conocerse que el futbolista pedía dinero para dar entrevistas sobre la denuncia de Pamela López, su esposa. La periodista ironizó diciendo que deberían darle dos soles por sus declaraciones, dejando claro su rechazo a estas exigencias. En su programa, Magali criticó a Cueva por intentar aprovecharse de la situación mediática. Señaló que no solo estaba en problemas legales por la pensión de sus hijos, sino que también buscaba sacar provecho económico de su imagen pública en lugar de aclarar las cosas. Christian Cueva confirmó que tiene audios y pruebas que mostraría bajo sus propias condiciones, lo que generó mayor controversia. Magali lo acusó de querer jugar con la prensa para mantenerse en el ojo del público, lo que solo dañaba su reputación como futbolista. Según Cueva, los recibos de los depósitos de la pensión están con su abogado, pero no los mostraría hasta que le ofrecieran algo. Este comportamiento fue duramente criticado por Magali, quien lo llamó parte de la farándula y no digno de la seriedad que el caso merece. Magali mostró indignación al revelar que en un audio, Cueva preguntaba a los medios qué ofrecen para hablar del conflicto con Pamela López. Para la periodista, esta actitud solo refleja su desprecio por la responsabilidad y las leyes que debería cumplir como padre. Para cerrar, Medina advirtió que este tipo de acciones solo manchan más la imagen del futbolista. Le recomendó enfocarse en aclarar sus problemas legales en lugar de intentar lucrar con el escándalo, afirmando que la verdad debería ser lo más importante para él. Hay algunos que no, ciertamente, pero la mayoría te cobra un bolo. ¿Por qué? Porque utilizan parte de su tiempo, porque tienen que dejar de hacer otras cosas para venir. Es totalmente válido. Claro, hay gente que sí viene a promocionar algo. ¿Qué opinas de las exigencias que pide Cueva? ¿Creen que Pamela Franco le enseñó qué cosas debe exigir? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. Gracias, clair. Gracias, hola. Gracias, hola. Gracias, hola.